fanática de épica bienvenidos a nuestro show de pronóstico para el hipódromo de golden gate field estamos en vivo por aquí por la pantalla de épica tv con nuestra transmisión así incorporan pues los hipódromos de santanita y golden gate a la transmisión de épica tv y bienvenidos a nombre de nuestro equipo técnico el talento de épica tv y quien le estable el libre palma vamos a ver el clima cómo está esta tarde en el hipódromo de golden gate field ahí lo ven 59 grados fahrenheit 15 grados centígrados la tapeta normal no hay grama hoy viernes 5 de febrero en golden gate field y tiene los pronósticos las tres marcas desde la primera hasta la octava para que vayan haciendo sus análisis en el hipódromo de golden gate field y comienza el early peak five en esta primera del programa a la altura de la quinta carrera el cuatro es vio fashion número cuatro es mi fija mi línea 45 dólares el ticket para esta tarde en el early peak five vamos a arrancar entonces rápidamente con el pronóstico primera del programa mil y por ocho mil dólares caballo de tres años una milla a la distancia vamos a abrir con el dos club champ el seis tiger on the pro y el cuatro two turns dos seis cuatro en la primera en la segunda tres números para mí el uno el dos y el cinco uno y cinco en la segunda de esta tarde en golden gate field en la tercera carrera comienza el golden peak six ahí lo tienen el ticket por 72 dólares en la quinta del programa el cuatro es new fashion new fashion nuestra base nuestra fija para el peak six y para todos los tickets esta tarde en golden gate vamos a la primera válida tercera del programa y treinta y dos mil cuatrocientos setenta dólares en el pote para jugar sellar y apostar el golden peak six vamos a abrir con el seis tribal nation con evin román pupilo andy matis de super turno dos segundos de manera consecutiva lo acreditan para llevarse la victoria el uno champán pegasus champán pegasus le coloca una gríncola a su entrenador félix rondán un emplear que también está de super turno con catalino martínez segunda selección y el cuatro el emplear bernar liño bernar liño bernar liño el conducido por william anton georgie lo hizo muy bien en su deuda vivo cuarto tres cuerpos es mi tercera selección seis uno cuatro en la tercera vamos a la cuarta de esta tarde es la segunda del golden peak six y comienza el late peak five ahí tiene el ticket por cuarenta y cinco dólares en la quinta el cuatro es new fashion número cuatro es nuestra base nuestra fija nuestra línea para esta tarde en golden gate field vamos a abrir con el uno brunilla perfect con frank alvarado ganó en gran forma en su última competencia en un tiempazo de 1 minuto 4 segundos para 1.100 metros o 64 exactos, primera marca está número 1, el 2 Shilok Eddy con William Tajari, su principal enemigo una igual que corre de menor a mayor no le va a tomar en cuenta su última engrama vuelve a la tapeta, mucha oportunidad y corre con 4 libras menos está número 2 y el 4 Midnight Sunrise con Evan Román o Pilar Andy Matis, hace 4 carreras tiene un tremendo segundo cuerpo y medio que la acredita en 1.100 metros en mi tercera selección, 1, 2, 4 en la cuarta, vamos a la quinta, la tercera del Golden Pick 6, aquí comienza el Leipzig 4 ahí lo tienen por 18 dólares con la fija, la línea de Leo Fashion en la quinta del 4, esa es mi base para arrancar este Leipzig 4 vamos a comentarles sobre esta yegua, el Leo Fashion la pupila de Grant James con Armando Ayuso, ya debutó hace 20 días, lo hizo muy bien, un lote muy superior un Made in Special Way por 41 mil dólares, se perdió apenas a 4 cuerpos en 64 segundos y 3 quintos, ahora la bajan a un Made in por 12 mil 500 dólares este trainer le coloca unas gríngolas el 27 de enero trabajó 5 fernos en 62 segundos y 4 quintos y para mí debe responder y ganar y fácil, ante este lote el 4 Leo Fashion de Fiji de línea en la quinta de esta tarde en Golden Gate Field vamos a la sexta carrera, 1.100 metros la cuarta válida para el Golden Peak 6, vamos a abrir con la favorita Ocoyi, la velocidad de la carrera con Frank Alvarado una yegua que viene a arribar a 25 cuerpos en su última, pero un Made in Special Way por 40 mil dólares y la bajan de lote, ahora un Made in por 12 mil 500, un cohete, una yegua que bueno, siempre sale disparada en la punta pero se apaga en los metros finales yo por eso la voy a acompañar con Fictional la número 7, esta yegua que tiene un tremendo tercero en su penúltima carrera y es la que va a salir a perseguir a la número 5 si se para Ocoyi, la va a liquidar Fictional, la número 7, 5 y 7 para mí en la octava, vamos a la en la sexta, vamos a la séptima de esta tarde en Golden Gate Field es la quinta del Golden Peak 6 tres números para mí en primer término el 2, Guarded World que reaparece esta pupila de Michael Lenzini con el jinete de Dice López 12% Diego López 12% de efectividad en victoria para esta junta le colocan Lassie por primera vez mucha oportunidad para esta número 2 es mi primera selección porque reaparece repito, extraordinaria el 5, Wright Ousley con Alejandro Gómez luce súper bajada de lote súper bajada de agrupación es mi segunda selección va a correr muy bien en estos 1100 metros y el 3 Room de Blues Away con Evan Román rompió el ganó en gran forma en su última carrera rompiendo el maiden en 59 segundos dos quintos para mil metros va a salir en la punta y pudiera repetir su victoria anterior esta pupila del campeón Jonathan Warren así que 2, 5, 3 en la séptima y en la última la octava esta tarde una prueba muy pareja un maiden por 25 mil dólares está retirado el 1 y el 3 vamos a abrir con la yegua número 5 Roca Docanola la conducida por Asael Espinosa esta yegua luce muchísimo en el papel lo ha hecho bastante bien en sus dos últimas carreras 20% para Andy Matis en carreras de velocidad en una de 170 carreras y trabajó 36 segundos y un quinto el pasado 30 de enero anda fenómena esta número 5 el 2 Bingo System con Frank Alvarado le coloca así su entrenador Robert Head Jr. en mi segunda selección y el número 4 She's a little flirt She's a little flirt con Catalino Martínez que la repite viene de arribar tercera en su última competencia en 1.100 metros corriendo de menor a mayor y una yegua que anda muy bien trabajó fenómena 4 Fernón en 49 segundos dos quintos el pasado 29 de enero así que 5-2-4 para mí en la última amigos gracias por habernos acompañado en nuestro show de pronóstico y vamos a continuar con nuestra transmisión multitrack por aquí por la pantalla de Ipica TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!